Quizás no supe hablar cuando viví Hay algo en tu mirar que nunca vi Silencio sin piedad en vez de amor Más cuando quise hablar, alguien cantó Alguien cantó Y en la oscuridad de pronto comprendí Que mi orgullo fue el que te hirió Y ya ves que sin querer yo mismo te guié Junto a su lado Como antes ya pasó Quizás no pude hablar cuando te vi Mi mente controló mi corazón El precio que pagué Fue verte así Y cuando te abrazó Alguien cantó Alguien cantó ¡Si, si, si, si! Amén.